RICKY MARTINEZ MUSIC Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí, te has llevado mi ilusión Que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Muchas cosas han pasado, con el tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que ya nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás, tú sin mí Y qué hago con mi amor, el que era para ti Y con toda la ilusión, de un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor, el que era para ti Y con toda la ilusión, de un día tú fueras solamente para mí, oh para mí No comprendo, puedo ver, que el amor, que un día yo te di No ha llenado tu interior, y es por eso que te vas Alejándote de mí, alejándote de mí, sin mirar hacia atrás, oh hacia atrás Pero yo, corazón, entendí que en el tiempo que pasó No, ya no se pide ya, la locura de este amor Que un día sí se fue, y que nunca más volvió, oh no volvió Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor, el que era para ti Y con toda la ilusión, de un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor, el que era para ti Y con toda la ilusión, de un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor, el que era para ti Y con toda la ilusión, de un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Y con toda la ilusión, de un día tú fueras solamente para mí, oh para mí